Buenas tardes a todos los invitados, los presentes. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de la decana de la Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura, Martina Perduca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Después seguramente vamos a poder ver el video de nuestra jefa de posgrado, que da la bienvenida a esta expo. Y en esta oportunidad presentar a las carreras de posgrado que tiene la Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura de la Universidad de la Cuenca del Plata. Esta unidad académica cuenta con la especialización en gestión de calidad y no cuidar de los alimentos, que es una carrera que se dicta en la modalidad presencial y están abiertas sus inscripciones para en el año 2025. Esta carrera cuenta con un plantel docente que está conformado por diferentes profesionales que van a permitir que los estudiantes puedan adquirir competencias necesarias para el manejo de alimentos de diferentes disciplinas, como pueden ser licenciados en bromatología, licenciados en nutrición, ingenieros en alimentos, que quieran capacitarse para trabajar específicamente en los programas de gestión de calidad. Y por supuesto, hoy es muy importante y es el marco también de la conferencia que vamos a tener a continuación, la presentación de nuestro doctorado interinstitucional, que es el doctorado en sistemas alimentarios sostenibles. Este doctorado es una iniciativa de la Universidad de la Cuenca del Plata, junto con la Universidad de Flores y la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, que es una carrera que se dicta en la modalidad digital y nos permite poder formar a profesionales de diferentes disciplinas de manera interdisciplinaria sobre la problemática de los sistemas alimentarios y qué es lo que podemos hacer desde cada uno de nuestros roles para el futuro, de toda nuestra sociedad, de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente. Así que este doctorado que hemos iniciado, la primer corte en este 2024, en la que todavía se pueden sumar, es lo que nosotros vamos a presentar durante el día de hoy. Sí quiero darle la bienvenida y saludar a Beatriz Baroni, que es la secretaria de posgrado e internacionalización de la Universidad de Flores, que nos acompaña hoy para que nos cuente un poco más sobre esta experiencia del doctorado interinstitucional, además de otro doctorado que tenemos en otra unidad académica y ustedes seguramente también podrán estar escuchando sobre eso en esta expo de posgrado. Bienvenida Beatriz. Hola Martina, hola a todos, que tengan una excelente tarde. Bueno, celebro esta oportunidad de juntarnos, de conversar y poder compartir estos proyectos de posgrado en los cuales estamos trabajando conjuntamente y los que, por su parte, la cuenca está haciendo. Como les mencionaba Martina, bueno, a Tania en esta presentación, la del doctorado en sistemas alimentarios sostenibles, y es nuestro segundo proyecto de carrera conjunto e interinstitucional e interdisciplinario que tenemos. Este doctorado realmente posiciona a estas disciplinas en el máximo nivel académico, que es el doctorado, y ya sea tanto este doctorado como el anteriormente mencionado, han sido aprobados sin objeciones, que es un trabajo realmente de destacar por parte de las instituciones que estuvimos trabajando en este proyecto, ya que saben lo estrictos que son los niveles de calidad académicos que se sostienen con los organismos que lo rigen, en nuestro caso la CONEAU y el Ministerio de Educación. Todas las carreras de posgrado siempre acreditan. No sucede lo mismo con las carreras de grado, que son las de 43, son las que tienen la obligación de acreditar. Las carreras de posgrado todas deben acreditar. Así que continuamente estos posgrados están siendo acompañados en una evaluación y devolución. Eso también es sumamente importante. Y algo que también de destacar, que es más allá de todo lo que les vaya a contar Martín ahora, es la posibilidad de la virtualidad que nos permite compartir las cortes con doctorandos de todo el mundo. Y es así que están conformados con estudiantes de Perú, de Chile, de Colombia, de Brasil. Tenemos muchos estudiantes brasileños y eso enriquece muchísimo el trabajo que se realiza en la corte. Ustedes saben que el doctorado, los posgrados son espacios de debate, ya que están conformados por profesionales. Y el trabajo principal va a ser su tesis. Y la idea es acompañarlos desde el principio hasta el fin en ese trayecto. Bueno, quedo entera a disposición de ustedes y lo que necesiten saben que estamos para acompañarlos. Gracias Martina, gracias a todos. Bien, continuando con la charla en el marco del doctorado en sistemas alimentarios sostenibles, la doctora Martina Perduca, decana de la Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura de la Universidad de La Cuenca de la Plata y directora del doctorado en sistemas alimentarios sostenibles, quien posee una destacada trayectoria en el ámbito académico profesional y ha liderado numerosos proyectos en el campo de la ingeniería y la tecnología. En esta oportunidad la doctora Perduca nos presenta los sistemas alimentarios sostenibles, responsabilidades y desafíos profesionales, en el cual van a abordar temas cruciales sobre un enfoque interdisciplinario y diálogo entre los distintos saberes relacionados con la sostenibilidad ambiental y social. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Perduca, quien combatirá con nosotros la presentación. Muchas gracias Cintia, muchas gracias Beatriz. En esta oportunidad estoy en este doble rol de presentar a la unidad académica, pero también a esta charla de inicio del doctorado en sistemas alimentarios sostenibles, con la intención de que conozcan un poco cuál es el enfoque que tiene nuestra carrera y qué es lo que nosotros esperamos de esta interdisciplina. El material que se presenta el día de hoy es parte de lo que es el seminario de introductorio donde los distintos estudiantes pueden trabajar y abordar desde el enfoque interdisciplinario los distintos saberes que van a ser abordados y problemáticas en este doctorado. Si me permiten, entonces voy a compartir nuestra pantalla y vamos a empezar con la disertación de hoy y obviamente ustedes pueden usar la opción de levantar la mano o bien dejar sus consultas en el chat para trabajar en las inquietudes que le puedan surgir El objetivo que vamos a tener durante esta presentación es que puedan incentivar y motivarse a todos los oyentes y participantes de esta expo posgrado en lo que es la investigación interdisciplinar y además poder ejercitar el análisis y el diálogo entre los distintos saberes que conforman cada una de las carreras y los profesionales que pueden sumarse a este doctorado o también a nuestro doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales que es el doctorado en producción sustentable y me olvido una palabra más que después si alguien me la quiere soplar doctorado en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales el doctorado en producción sustentable y economía circular Este enfoque interdisciplinario es importante abordarse y nosotros en la Universidad de la Cuenca del Plata tiene trayectoria el año pasado cumplimos 30 años y estos 30 años fueron acompañados por una de las carreras pioneras de la Universidad de la Cuenca del Plata que es la carrera de Ingeniería de Alimentos Entonces, ¿por qué surge la necesidad de crear una carrera de posgrado en relación a esto? Porque la alimentación la creación de alimentos pero también lo que la persona elige las decisiones que se toman la antropología que tienen por detrás la psicología comunitaria y las intervenciones nos están marcando que la alimentación es un hecho individual pero también es un hecho colectivo que se da desde el inicio de la vida y ¿por qué tenemos un enfoque interdisciplinario en todo lo que es el abordaje de la alimentación y nutrición? Porque la salud se va a interrelacionar con las políticas públicas y las políticas públicas que se van a desarrollar en cada una de nuestras localidades jurisdicciones, países van a influenciar cuál es la calidad de vida de nuestras personas por eso nosotros trabajamos en este posgrado con diferentes módulos que van a abordar no solamente la parte de la alimentación la parte de psicología la parte de nutrición sino también cuáles son aquellas políticas públicas o el enfoque que se tiene que dar desde el rol del gobierno ¿Qué es lo que nos lleva a investigar y por qué es importante trabajar en estas disciplinas? Hay muchos problemas económicos y políticos y también se han manifestado o hemos tenido diferentes ideologías y la cuestión cultural que ha ido cambiando a lo largo de cada de cada año de cada gestión gubernamental y está cambiando también a nivel de costumbres y lo que tiene que ver con nuestra con nuestra idiosincrasia como miembros que vivimos en una sociedad que está atravesado por estos distintos problemas la alimentación no es algo menor y es algo que se ve afectado en todo este contexto y el criterio alimentario nutricional nos va a determinar la salud pero también la enfermedad de una persona que pueda tener el criterio alimentario nutricional también nos influencia lo cultural no es lo mismo lo que se consume en una en una ciudad en una urbe que lo que se consume en un pueblo que lo que se consume en un paraje lo que se consume en una casa de campo en una casa donde vive un solo individuo donde vive una familia entonces lo cultural lo social también lo ecológico y la producción de alimentos que van a estar asociados al factor económico y al factor político entonces por eso hablamos de la interdisciplina en el abordaje de lo que tiene que ver con el criterio alimentario nutricional la ciencia de los alimentos con la producción de los alimentos y todo lo que fue el tiempo que la universidad de la cuenca del plata junto a las universidades socias en esta carrera hemos investigado siempre se han estudiado cómo aumentar la producción cómo hacer que los alimentos aumenten su vida útil también desde desde la producción primaria se han estudiado cómo crear nuevas especies cómo hacer que esos alimentos que se producen en el campo sean más resistentes a diferentes condiciones ambientales o condiciones que están asociadas a sequías inundaciones la existencia o coexistencia con otras especies y eso hizo que se crearan nuevas especies pero que también se extingan otras que eran importantes para nuestra biodiversidad la ciencia y tecnología de los alimentos también fue una precursora para moderar hambrunas y para controlar y eliminar enfermedades pero en este control y eliminación de enfermedades se han creado nuevas enfermedades a partir de la industria de alimentos entonces es necesario que nosotros abordemos estos criterios desde el enfoque interdisciplinario que estamos proponiendo actualmente las sociedades se encuentran organizadas económicamente y esta organización económicamente en la mayoría de los países está regida por lo que es el capitalismo y esto hizo también que existieran crisis de sustentabilidad de distribución de alimentos de los principios de equidad del consumo que se da de los alimentos que nos trajo aparejados otras problemáticas que es necesario abordar de manera interdisciplinar y por otra parte con políticas públicas que nos puedan que podamos todos desde nuestros lugares como profesionales poder trabajar en la mejora de la calidad de vida no solamente de las personas sino también del medio ambiente en el que nosotros nos encontramos y desarrollamos nuestras actividades la globalización trajo aparejado abandono de patrones alimentarios nosotros venimos de antropológicamente de una cultura donde había una restricción del medio ambiente las personas tenían que moverse para conseguir sus alimentos dependía de la estación del año después en lo que es generacionalmente más cercano también venimos de patrones tradicionales donde la comida se servía exclusivamente en el hogar donde teníamos comidas tradicionales que se compraban alimentos insumos localmente y se y se cocinaban en las casas y se comían en la casa se desayunaba en la casa se almorzaba merendaba y cenaba y eso pasó ahora a tener una distribución plena de alimentos con disponibilidad de alimentos durante todo el día y en todos los lugares entonces esto hizo que tuviéramos que abandonar patrones tradicionales de alimentación y convertirlos en otros patrones y esos patrones nos han causado nuevos efectos en esta aparición de estos alimentos globalizados y con llegada a alimentos no solamente de producción nacional sino también internacional con la apertura de las exportaciones importaciones en este caso tenemos que se han dejado de lado el consumo de alimentos locales y regionales son aquellos alimentos llamados también alimentos kilómetros cero aquellos alimentos que no recorren muchos kilómetros producen mucha huella de carbono para poder llegar al consumidor son aquellos productos que nosotros podemos adquirir directamente con los consumidores esto hizo que tuviéramos este cambio en las normas de compensabilidad por el hecho de que no existe la mesa en la que sentamos a comer sino que muchas veces comemos fuera de casa y trajo aparejado también cambios en las dietas de las sociedades urbanotradicionales que son descentralizadas y deslocalizadas que quiere decir que nosotros podemos consumir alimentos que no se producen en nuestra región altos en grasas saturadas altos en azúcares o carbohidratos refinados bajos en fibras en grasas poliinsaturadas este consumo que antes no se daba por el patrón alimentario que nosotros teníamos hizo que no tuviéramos algunas de las patologías que antes venían asociadas a la alimentación pero que se convirtieran en otras entonces ¿cuáles son las consecuencias? tenemos nuevos padecimientos provocados por esta alimentación industrial una sociedad obesogénica donde el responsable es el individuo que elige qué alimentos consumir en cada uno de los momentos del día pero también ese individuo que lo hace con una irresponsabilidad y por otro lado también el carácter social de la alimentación donde la sociedad de control tenemos esa homogenización de la producción y del consumo donde podemos encontrar en nuestro país alimentos con características que no eran propias de nuestra comunidad sino que vienen de otras de otra idiosincrasia de otras culturas y de otros países y esto también el carácter social de la alimentación hace que tengamos una reapropiación individual de las dietas que se siguen otros cambios que se traen aparejados son cambios en la disponibilidad y el acceso a los alimentos como lo que habíamos planteado de que tenemos alimentos disponibles durante todo el tiempo la polución que se produce por la forma en la que se generan nuestros alimentos esta modificación de los patrones donde de los patrones alimentarios donde vamos a tener una industria integrada la modificación de las enfermedades que se sufrían a partir de la alimentación antes teníamos más deficiencias y ahora sin embargo las enfermedades suelen ser por excesos pero con una contracara donde tenemos personas que tienen que están pasando hambrunas y por otro lado personas que tienen problemas por excesos los cambios en las percepciones del propio cuerpo y del tiempo y el lugar de los humanos en el planeta sin esa mirada a largo plazo del cuidado del medio ambiente en el que estamos viviendo las consecuencias en la salud lo que habíamos dicho nosotros hay nuevas enfermedades provocadas directa o indirectamente por la alimentación actual las enfermedades de transmisión alimentaria que a partir del estudio de la inocuidad y de la gestión de los sistemas de calidad que es lo que abordan nuestras especializaciones en gestión de calidad de inocuidad de los alimentos estas enfermedades de transmisión alimentaria han ido disminuyendo porque hay mayor conciencia de cuáles son los riesgos que vienen asociados al consumo de alimentos a esos riesgos que son químicos físicos biológicos y que nos tenemos que disminuir pero sin embargo tenemos nuevas enfermedades por excesos de pesticidas de aditivos por el mismo proceso de producción y por otro lado aquellas patologías que se generan por el consumo de alimentos como la diabetes la hipertensión el colesterol elevado el cáncer de colon alergias malabsorciones la anorexia de bulimia pero también el sobrepeso y obesidad que hoy es una pandemia donde tenemos abundantes niños que están padeciendo ya esta dolencia y lo que habíamos advertido de pasar de una sociedad de restricción calórica a una sociedad de abundancia donde tenemos todo el tiempo alimentos a disposición para su consumo entonces se han modificado los distintos padecimientos además de que se propone se promueve el ocio sedentario sin la la promoción de la salud por medio de la actividad física que es algo que también trabajamos en esta carrera en particular el estado por su parte tiene la responsabilidad de la generación de políticas públicas para garantizar una alimentación adecuada por parte de la población y esa alimentación que pueda tener seguridad alimentaria y soberanía antes el término seguridad alimentaria se asociaba a inocuidad alimentaria la inocuidad alimentaria tiene que ver con la no existencia de un riesgo físico químico o biológico que pueda provocar una enfermedad al consumidor esa es la inocuidad alimentaria la seguridad alimentaria incluye otros aspectos que ahora vamos a desarrollar durante esta presentación que es importante tenerlos entonces la complejidad de la alimentación hace que tengamos que tener una mirada interdisciplinaria donde vamos a tener la parte demográfica la parte nutricional la parte política pero también una convergencia entre el rol del estado y el rol de lo público y los diversos niveles del sujeto individual pero también formando parte de una estructura y de una sociedad a la cual tenemos que atender en este problema cuando hablamos de inseguridad alimentaria recién les había mencionado el tema de no seguridad alimentaria la inseguridad alimentaria tiene dos desafíos que nos plantea la FAO uno es aumentar el acceso a los alimentos adecuados porque sabemos que vamos a tener tenemos actualmente más de mil millones de personas sufren hambre desnutrición entonces por un lado aumentar el acceso a alimentos adecuados y por otro lado aumentar la disponibilidad entre un 70 y un 100% de aumentar el rendimiento y la intensidad de los cultivos para la población que se estima para el 2050 que es de 9 mil millones entonces necesitamos aumentar por un lado el acceso a esos alimentos porque muchas veces tenemos alimentos que se están perdiendo o desfavoreciando en ciertos lugares del mundo y sin embargo tenemos por otro lado que esa producción tiene que llegar a los consumidores ¿Cuáles son entonces los desafíos? los distintos puntos de intervención es poder trabajar con los pueblos de agricultores puede intervenir en la agricultura de las mujeres y darle la participación y el rol fundamental que tuvo la mujer en la conformación de la familia y en la influencia en la alimentación subsidiar fertilizantes que sean inorgánicos buscando alternativas que sean más amigables con el medio ambiente reformar los mercados de insumos agrícolas intervenir en nutrición y salud poder tener una libertad en el comercio mejorar la productividad del agua en la agricultura y la eficiencia también de los recursos la participación en la rendición de cuenta de sistemas de agua y de energía que son requeridos son requeridos para todos los sistemas de producción tanto de origen vegetal como de origen animal cuando hablamos de seguridad alimentaria y esta es la diferencia con el término que se asociaba anteriormente a la seguridad alimentaria que tenía que ver con la inocuidad más que con la seguridad la seguridad alimentaria es una construcción multidimensional entonces en esta seguridad alimentaria es donde todos los profesionales tenemos un rol fundamental y profesionales estamos en carreras de alimentos en carreras de nutrición en carreras de salud pero también en aquellas carreras que tal vez no tienen una incidencia directa pero sí una ingeniería agronómica también los profesionales de la psicología porque la alimentación tiene que ver digamos también con la psicología las intervenciones tienen que ver con la psicología comunitaria entonces esta construcción multidimensional está también relacionada a lo que es la interdisciplina y esto esta construcción siempre es va en evolución y tenemos diferentes dimensiones que aborda la seguridad por un lado la disponibilidad de los alimentos tener que esos alimentos estén disponibles pero por otro lado el acceso físico poder llegar a esos alimentos y que esos alimentos estén en mis áreas de consumo pero por otro lado la asequilibilidad que tiene que ver con el acceso económico que yo pueda tener los recursos económicos para acceder a esos alimentos y cómo es el consumo y la utilización en el consumo y la utilización también es la la disponibilidad y la biodisponibilidad de los nutrientes que nos aportan esos alimentos y que sean alimentos que puedan llegar a ser completos teniendo en cuenta las leyes de la alimentación en la seguridad alimentaria también se incluyen la sostenibilidad la resiliencia de los agroecosistemas que es lo que tienen que manejar las agendas políticas y es lo que se establece en el contexto actual y mundial ustedes conocen los objetivos de desarrollo sostenible seguramente estos objetivos planteados por las Naciones y la Organización de las Naciones Unidas son objetivos de una agenda 2030 que propone diferentes acciones e invitadores a cumplir desde cada uno de los roles que tenemos para poder mejorar todos los aspectos que nos hacen vivir en comunidad desde el fin de la progureza hambre cero salud y bienestar la parte de género la producción y consumos responsables las alianzas estratégicas y en este sentido nosotros en este doctorado en particular hacemos hincapié en los que estamos relacionados a lo que es tiene que ver con la salud y el bienestar hambre cero y la producción y consumos responsables entonces nosotros tomamos tres de estos objetivos de desarrollo sostenible de esta agenda para su abordaje en diferentes en diferentes módulos lo que tiene que ver con hambre cero bienestar y bienestar y producción y consumo responsables el objetivo de desarrollo sostenible el 2 el 3 y el 12 estos objetivos tienen acciones que podemos hacer desde distintas organizaciones de diferentes perspectivas para poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria mejorar la malnutrición promover la agricultura sostenible pero también nos permite que por medio de lo de ese 3 garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades y que ese bienestar y que esa producción también pueda ser una modalidad de consumo y producción sostenible y en este sentido quiero hacer una mención de que acá en este caso estamos trabajando y hablando de lo que es la parte de alimentación y por eso es un doctorado en sistemas alimentarios sostenibles sin embargo este es un objetivo de desarrollo sostenible que la Universidad de la Cuenca del Plata promueve en todas sus carreras entonces nosotros hacemos diseño de indumentaria pero con un consumo y producción sostenible de los recursos materiales que se necesitan para hacer textiles en el diseño de una indumentaria lo mismo para lo que es el diseño gráfico lo mismo en nuestra carrera de arquitectura o sea en todas las disciplinas tenemos en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible y cada uno de sus alcances entonces existe seguridad alimentaria cuando todos tenemos acceso cuando toda persona tiene acceso físico y económico a alimentos que sean inocuos pero que también aporten los nutrientes que necesitamos en cada una de las etapas de la vida y también esto que sea de acuerdo a nuestras preferencias y gustos y ahí está lo cultural teniendo en cuenta nuestra cultura teniendo en cuenta cuáles son esos sabores esos aromas que están relacionados a nuestra cultura alimentaria local tenemos que tener acceso para poder llevar una vida activa y una vida sana entonces en este enfoque multidimensional hablábamos de la disponibilidad del acceso y la utilización de esos alimentos durante todo el tiempo qué pasa con los sistemas alimentarios convencionales y por qué nosotros proponemos desde esta iniciativa educativa trabajar en un sistema alimentario sostenible sistemas alimentarios convencionales son sistemas que trabajan con economías a escala entonces buscan una producción masiva y esa producción masiva para la reducción de costos y se maximiza la eficiencia para reducir los costos de producción en general y esto hace que tengamos modelos económicos de integración vertical pero también la eficiencia económica y el comercio global estos sistemas alimentarios convencionales se pueden clasificar en tradicionales modernos modernos a tradicionales o el tradicional a moderno que va a estar influenciado cada uno de estos sistemas alimentarios de cuáles son las cadenas de suministro y cuáles son los entornos alimentarios cuando nosotros hablamos de un sistema alimentario hablamos desde la producción primaria de ese alimento y la disponibilidad de ese alimento en una chacra en una granja en un campo cómo se van a almacenar y distribuir en esa cadena de suministro cómo va a ser la elaboración y envasado y luego las ventas al por mayor y menor de ese sistema alimentario en lo que es el área de incumbencia de la industria alimentaria junto con otras industrias como la industria química la parte de logística la parte de producción primaria desde el punto de vista agronómico y veterinario entonces esas son las cadenas de suministro pero por otra parte los sistemas alimentarios convencionales también nos abordan cuáles son los entornos alimentarios y cómo va a ser la disponibilidad y el acceso físico de ese alimento que se produce y se vende de acuerdo a la cercanía de acuerdo al factor económico a la promoción publicidad e información que se tiene y para que la persona pueda adquirir o no un producto alimenticio u otro y la calidad y no cuidar de los alimentos nosotros hemos pasado en estos sistemas alimentarios tradicionales desde los sistemas clásicos donde las personas vivían en zonas rurales se consumían los alimentos que eran cultivados casados criados en esas zonas teníamos dietas básicas entonces muchas veces teníamos dietas que tenían carencia de ciertos tipos de nutrientes porque se consumía lo que se tenía a disposición y muchas veces esto hacía que los sistemas inmunológicos se vieran influenciados o disminuidos y poder tener un aumento de alguna patología asociada a algún tipo de infección estos sistemas tradicionales se han ido convirtiendo en sistemas tradicionales a sistemas más modernos donde hemos tenido sistemas mixtos ahí donde la población por un lado vive en zonas periurbanas pero también tenemos poblaciones en las zonas urbanas con ingresos que son más elevados entonces acá ya tenemos mayores puntos de ingreso de alimentos entonces hay mercados donde tenemos alimentos frescos mercados supermercados con alimentos elaborados envasados y frescos entonces empezamos a tener comidas preparadas fuera de casa mayor urbanización mayor disponibilidad de alimentos en cualquier lugar del día y en cualquier momento entonces en este caso empezamos a tener una ingesta de calorías y nutrientes que es suficiente pero empieza a aumentar otro tipo de patologías que tienen que ver con la ingesta de grasas saturadas grasas trans azúcares que están asociadas al consumo de estos alimentos que son más elaborados que tienen mayor producción y por otro lado que que están disponibles todo el día y a cualquier hora entonces estas enfermedades crónicas no transmisibles empiezan a aumentar en el sistema alimentario moderno que es lo que estamos viviendo actualmente donde la mayoría de la población vive en zonas urbanas y tenemos diferentes diferentes tipos de ingresos hay múltiples ofertas tenemos avances de la tecnología de infraestructura entonces hay acceso a alimentos de todo el año aunque sean alimentos que se estén consumiendo en contraestaciones o sea alimentos que no son de la época de invierno que estén disponibles actualmente el consumo de fuera de casa es muy habitual pero también hay acceso a alimentos que son más caros y que tienen diferentes tipos de de nutrientes que nos pueden aportar entonces tenemos mayor grado de elaboración de los alimentos también entonces vamos a seguir aumentando las enfermedades que puedan venir asociadas pero por otro lado ya tenemos una parte de la población que tiene mayor conciencia de la dieta de la nutrición y de la salud por eso es que nos encontramos en esta dicotomía donde por un lado tenemos acceso a la asistencia médica y hay menor morbilidad y ciclos de vida más prolongados pero ahí tenemos que vernos cuál es nuestra calidad de vida ¿no? Entonces a partir de estos sistemas alimentarios de estos sistemas alimentarios nosotros vamos a ver que tenemos mejor conocimiento de los sistemas y de las interacciones de estas cadenas de suministro que participaban en todo el proceso en el entorno alimentario que era ya cómo la persona lo elige lo accede y lo consume y el comportamiento de los consumidores con la complejidad y la diversidad de los problemas y dificultades que estos sistemas tradicionales tienen aparejados se proponen sistemas alimentarios más sostenibles y ya hay muchas políticas públicas que van tratando de impulsar estos sistemas alimentarios más sostenibles para mejorar la seguridad alimentaria la nutrición y la salud de las comunidades que se ven aparejados en disminución de costos de salud pública y otros costos que tienen que asumir que se tienen que asumir gubernamentalmente ¿por qué es importante hablar de sistemas alimentarios sostenibles? voy a compartir un video y voy a necesitar que algunos de los que nos acompañan me digan si se ve bien y se escucha el sonido del video Marti se ve pero no se escucha bien se ve pero no se escucha así que voy a sacármelo probablemente tengas que volver a salir y antes de ponerlo dar ok al sonido antes de compartir acá me asisten no se escucha no se escucha y 600 millones de esas personas son obesos. Consequently, más personas sufren de enfermedades, como tipo 2 diabetes. La segunda limitación. Nuestro comida es demasiado rígido en fat, suga, sal y carne. Este tipo de dieta tiene un impacto en la salud y el ambiente. Por ejemplo, puede causar un aumento de enfermedades y un alto gas de gas de gas. Y un alto gas de gas. In addition, our food is less diverse. 75% of our food now comes from only 12 plants, including rice, corn and wheat, and from 5 animal species, including cows, chickens and pigs. Third limitation. One third of food is wasted. Out of all the food we produce, one third is not consumed but thrown away. Fourth limitation. Our natural resources are under pressure. Sources of fresh water are running dry and existing water resources are becoming polluted. 33% of soils are degraded. Our biodiversity is threatened, with tropical forests disappearing and many plants and animals endangered, such as bees. These problems are intensified by climate change. Such limitations clearly show that our food system must be transformed. Each step of the food system, production, processing, distribution, consumption, needs to be adjusted to ensure healthier food to our growing population and to reduce its environmental impact. But above all, it is necessary to bring all the stakeholders together, government and health authorities, producers, consumers, business people, to break down the silo thinking, examine all the points of view and work together to define the actions necessary to produce and eat food differently. For example, to reduce greenhouse gas emissions and decrease levels of overconsumption. You too can participate in change. Ask yourself about the food that you produce or eat, eat a balanced diet and reduce your food waste. Ask yourself about the food that you produce or eat. Ask yourself about the food that you produce or eat. Espero que hayan podido escucharlo correctamente. Y si no, bueno, tenía las palabras que iban describiendo lo que mencionaba. Acá la intención y lo que quería mostrarles eran estas problemáticas que seguimos viendo y cómo nos invita a trabajar a los distintos profesionales de las distintas áreas, principalmente profesionales que puedan estar desde la parte gubernamental pero profesionales que también trabajen en la producción también profesionales que tengan que asesorar a esos consumidores finales en cómo hacer sus elecciones también a los que se encargan de la parte de distribución de la parte de logística, a todo lo que tiene que ver con los sistemas y estas cadenas de valor que habíamos hablado y eso, el impacto que tienen los sistemas tradicionales y cómo lo podemos cambiar a sistemas que puedan ser más sostenibles Entonces, resumiendo un poco los problemas de los sistemas tradicionales que estábamos recién conversando que nos mostraba el video tenemos por un lado la parte medioambiental con emisión de gases de efecto invernadero de la forma en que se producen los alimentos y que se consumen esto produce también una pérdida de la biodiversidad por la producción de cultivos de cultivos que muchas veces son monocultivos en algún tipo de granja esto hace que se agoten los recursos que tenemos recursos naturales, recursos pesqueros en el caso de zonas no tanto acá en nuestra zona de corrientes pero sí en la parte de nuestros mares y lo que nos comentaban nuestros estudiantes peruanos que está pasando en su país la pérdida de materia orgánica del suelo la erosión del suelo entonces son todos problemas medioambientales que también están influyendo en lo que es el cambio climático Por otro lado, desde el punto de vista sanitario lo que habíamos dicho el aumento de las enfermedades relacionadas a la alimentación la desaparición de explotaciones agrarias la falta de acceso a alimentos que sean sostenibles y saludables y por otro lado las condiciones laborales deficientes que en algunos casos suelen tener en los sistemas de producción actuales tenemos múltiples perturbaciones climáticas que nos están aquejando entonces es necesario tomar medidas para poder prevenirlas lo mismo, los colapsos de sistemas los ecosistemas la degradación del suelo de las vías neoligales de las pautas meteorológicas todo esto está impactando nuestros sistemas alimentarios por eso se proponen sistemas alimentarios que sean sostenibles porque también nuestra comunidad está siendo sujeta a información constante de la realidad cuando hablamos de este desarrollo sostenible hablamos de un sistema alimentario que pueda combinar en lo económico porque tiene que ser viable tiene que ser equitativo tiene que poder tener un buen rendimiento pero que también ese sistema económico tenga en cuenta lo ambiental y además lo social entonces cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de la conjunción de la parte económica con la parte social y ambiental las tres en el mismo sentido esa es la diferencia con la sustentabilidad que también es importante en algunos sistemas pero que la sustentabilidad tiene a lo ambiental como lo macro en lo cual se encuentra lo económico y lo social en la sostenibilidad estamos hablando de la conjunción de la economía de la parte social y la parte ambiental cada uno haciendo que este desarrollo pueda ser a largo plazo cuando hablamos de sistemas alimentarios sostenibles entonces estamos hablando como definición que es un sistema que nos produce una seguridad alimentaria y nutricional para todos de manera que no se pongan en riesgo por un lado las bases económicas sociales y ambientales porque lo habíamos dicho de esa conjunción de los tres en la sostenibilidad para generar una seguridad alimentaria y nutrición para las generaciones futuras entonces hablamos de seguridad alimentaria y nutrición para la comunidad para los que somos hoy pero también para las generaciones futuras entonces en esta seguridad alimentaria y nutrición volvemos a trabajar y atraer esos principios que habíamos dicho de la seguridad alimentaria que tenían que ver con la biodisponibilidad con el acceso y también todo eso a lo largo de la vida cuando hablamos de acceso hablamos de poder llegar al alimento pero también poder comprarlo y que también ese alimento tenga los nutrientes que necesitamos cuáles son los principios de los sistemas alimentarios sostenibles por un lado alimentos seguros y alimentos nutritivos y que sean accesibles para promover la alimentación sana por otro lado la producción agrícola que va a contribuir digamos al medio ambiente utilizando los recursos naturales de manera eficiente mantener el clima la tierra la biodiversidad de manera saludable poder utilizar animales pescados y mariscos en el suministro de alimento pero optimizando el bienestar y contribuyendo a la salud ambiental y también a la salud de estos animales que son consumidos en nuestras dietas actuales la equidad de los productores y la economía de desarrollo rural fortaleciendo digamos con un sistema de producción abastecimiento justo y responsable donde cada uno de esa cadena de suministros pueda tener el valor que le corresponde a su producción y cada uno del valor agregado que corresponde brindar condiciones de trabajo para todas las personas en este sistema alimentario que sean seguras y adecuadas apoyando digamos a todos los empleados y haciendo una especial mención a la vuelta digamos en las mujeres en estas cadenas alimentarias el procesamiento de los alimentos e ingredientes creando recursos y mínimos insumos y productos adicionales entonces estos ultra o ultra procesados que estamos consumiendo hoy volver a a productos que tengan menor procesamiento con menor cantidad de ingredientes con menor cantidad de utilización de aditivos que en definitiva son productos de la industria química el embalaje que protezca a estos alimentos y que también sea amigable con el medio ambiente sin daños ni desperdicios evitar las pérdidas y desperdicios de alimentos e ingredientes a lo largo de toda la cadena de suministro era algo que decía en el video que un tercio de los alimentos que nosotros producimos a nivel internacional se pierde o se desperdicia cuando hablamos de pérdidas estamos hablando de pérdidas en la cadena de producción o sea estamos hablando de pérdidas en el campo por falta de infraestructura pérdidas en las cadenas de suministro o sea pérdidas en el transporte de esos alimentos pérdidas porque no hemos tenido la previsión de poder contabilizar lo que iba a ser el consumo y después desperdicios desperdicios que hacemos a nivel de servicios de alimentación pero nosotros también en cada uno de nuestros hogares desperdicios de alimentos y una doble mirada de que se están perdiendo y desperdiciando esta cantidad de alimentos cuando tenemos todavía personas que no pueden tener acceso a los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades calóricas diarias entonces es un llamamiento a la acción por parte de todos los profesionales los alimentos y los ingredientes bueno que se utilizan de manera eficiente a lo largo de toda esta cadena de suministro y la cadena de suministro y los consumidores también promover negocios y el consumo de alimentos sostenibles entonces qué acciones podemos hacer nosotros podemos ir a una feria y comprarle a una persona que produjo en mi ciudad o comprar un alimento en un supermercado que tal vez recorrió más de 500 kilómetros para estar en mi góndola entonces esas son las decisiones que nos invitan a pensar estos sistemas alimentarios que son sostenibles ¿cuál es la responsabilidad de los desafíos de los profesionales y por qué proponemos un doctorado que se centre en los sistemas alimentarios sostenibles? por un lado estos sistemas alimentarios tenemos transformaciones tenemos el ambiente la sostenibilidad a nivel futuro qué es lo que nos está pasando y fíjense todas las palabras que conforman este mapa conceptual la parte de salud la parte de sociedad necesitamos profesionales que trabajen de manera interdisciplinaria en cada uno de los eslabones que conforman estos sistemas alimentarios para poder tener una mirada que pueda ser a largo plazo y con conocimientos científicos de cada una de las disciplinas ¿y por qué interdisciplinario y la característica de esta carrera interdisciplinaria? porque la interdisciplinaria no es solamente tener un equipo y un equipo que vamos a tener diferentes profesiones sino es trabajar con la pluridisciplina y escuchar al otro profesional que me pueda aportar desde su disciplina y cuáles son las características que yo puedo cambiar en mi sistema alimentario entonces tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a a desarrollar en un equipo de trabajo y cuáles son los aportes que voy a dar también tomando los aportes del otro en esta interdisciplina para el abordaje de estos sistemas alimentarios y por otro lado cuando hablamos de la interdisciplina no hablamos solamente de disciplinas que van interactuando entre sí sino son personas que portan y enuncian y esas personas son las que se están formando y esas personas son las que las universidades que componemos esta carrera y la Universidad de la Cuenca del Plata quieren formar esto es parte de la presentación de mi colega la doctora Silvana Baró quien me acompaña en la dirección de la carrera del doctorado y quien no pudo estar hoy presente pero que sí está aquí digamos por medio del material que nos facilitó para esta charla de presentación entonces cuando hablamos de estas prácticas interdisciplinarias hablamos desde el punto de vista académico e investigación que es lo que nuestros estudiantes de doctorado van a hacer tenemos un énfasis en la producción del conocimiento y que ese conocimiento sea útil para las diferentes para las diferentes organizaciones para las diferentes personas que tengan que tomar decisiones pero por otro lado también tenemos aquellos profesionales que no son del ámbito académico y investigación sino que después van a estar a cargo o están hoy a cargo de programas o instituciones que vamos a tener un énfasis en la acción en esa intervención en lo que es la extensión en la transferencia de ese conocimiento entonces por un lado vamos a estudiar y producir conocimiento por medio de una carrera de doctorado pero por otro lado vamos a llevar a la acción a estos conocimientos ¿de qué tipo de problemáticas? todas las que estuvimos hablando ¿cuáles son los alimentos? las comidas ahí lo vamos a ver la integral disciplina entre la antropología la sociología y la psicología las problemáticas con respecto a las políticas de salud pública como prevención ahí van a participar profesionales de la salud pública de psicología comunitaria en la parte de etiquetado de derechos de los consumidores van a trabajar profesionales del derecho pero también de la salud pública de la nutrición problemáticas de la producción de alimentos recursos naturales cambio climático de las ciencias ambientales la economía en la parte de dietas la nutrición y la psicología en la parte de producción conservación distribución de alimentos lo que es la seguridad alimentaria de biometrología tecnología de los alimentos entonces vamos a ver distintas interdisciplinas de acuerdo a las problemáticas que se presentan y que nosotros podemos cambiar como profesionales este doctorado en sistemas alimentarios sostenibles es como dijo la magister Beatriz Baroni nuestra secretaria de posgrado de la universidad colega que nos acompaña hoy que es de UFLO está aprobado por un acta con EAU sin observaciones en septiembre del año pasado por el acta 596 y propone una organización del plan de estudios por distintos módulos donde nosotros tenemos la parte de nutrición y alimentación la parte de ciencia y tecnología de los alimentos psicología de alimentación de políticas públicas alimentarias y el módulo metodológico en estos cada uno de estos módulos tiene seminarios en nutrición y alimentación tenemos el enfoque interdisciplinar estos sistemas alimentarios sostenibles que es un módulo introductorio en el que nosotros estuvimos desarrollando contenidos que hoy se compartieron con ustedes en esta presentación la problematización de la realidad institucional y la transmisión epidemiológica nutricional como parte de los seminarios en el módulo de ciencia y tecnología de los alimentos el desarrollo y formulación de alimentos el desarrollo de cadenas alimentarias sustentables higiene seguridad inocuidad de la industria alimentaria en el módulo de psicología y alimentación el enfoque biopsicosocial la psicología social comunitaria trastornos alimentarios de la digestión de alimentos y obesidad y la neuroinmunoendocrinología alimentaria y la de políticas de políticas públicas alimentarias lo que es soberanía y seguridad alimentaria y sostenibilidad y ética políticas públicas alimentarias como es una carrera de doctorado una carrera de doctorado requiere un desarrollo de una tesis y el desarrollo de una tesis se va a dar en este módulo metodológico donde vamos a tener las asignaturas diseño de tesis uno diseño de tesis dos actividades de investigación y la tesis propiamente dicha entonces tenemos una carrera que va a tener 900 horas de cursado 900 horas donde tenemos 500 horas de cursado durante dos años con un cursado quincenal digital y 400 horas de investigación donde diferentes profesionales de todas las áreas que abordan las distintas problemáticas de los sistemas alimentarios sostenibles pueden incorporarse a esta carrera así que sin más que agregar les agradezco su presencia en esta exposición y quedo a disposición para las consultas y también les dejo allí mi correo institucional al que me pueden escribir en caso de requerir otra información particular muchas gracias Beatriz ¿quieres agregar algo más? Cintia ¿qué acompaña? Bueno no creo que fue súper completa tu presentación Marti contarles de que hemos trabajado con mucho mucho empeño con mucha conciencia en cada uno de los puntos que Martina fue mencionando no fue ni al azar ni ni casualidad creo que son causalidades y obviamente respetando y en concordancia con los ODS como mencionó Martina y teniendo en cuenta esta mirada 360 esta mirada de diferentes disciplinas diferentes profesionales y de diferentes lugares esto creo que es la plusvalía y la la característica principal de este doctorado que nos permite pensar en futuras investigaciones y proyectos que sean amplios que sean con esa mirada global con esa mirada internacional y con esa mirada interdisciplinar así que bueno nada agradecerles nuevamente la invitación para poder compartir este espacio muchas gracias Beatriz por tu presencia y también bueno que para la universidad es un placer compartir estas carreras con estas dos universidades conformamos una red interinstitucional en la que hemos hecho distintos trabajos de investigación en colaboración actividades interinstitucionales y que han dado pie a la creación de estos dos doctorados que para nosotros son muy importantes y que ambos han sido como dijo Beatriz aprobados por Coneau sin objeciones entonces para nosotros la importancia que ha tenido el trabajo que hemos hecho los profesionales que conformamos cada uno de los seminarios en la creación y en el diseño de las actividades curriculares para la formación de estos profesionales las inscripciones se encuentran abiertas a estas carreras de posgrado se pueden sumar estamos empezando el segundo cuatrimestre y es importante que ustedes sepan que es un doctorado que se pueden todavía incorporar a los seminarios y los seminarios se dictan los días viernes a partir de las 18 horas y los sábados por la mañana y con la ventaja de hacerlo totalmente de manera digital así que se pueden sumar profesionales de los diferentes países que nos están acompañando si no tenemos más dudas ni consultas queda en el chat también desde ingresos han dejado el link para poder hacer consultas y escribir y si no nuestras páginas web de las distintas universidades también tienen información actualizada de lo que es esta carrera de posgrado y toda la oferta de posgrado de la Universidad de la Cuenca del Plata en este caso en particular en ofertas relacionadas a nuestra carrera fundadora que es Ingeniería en Alimentos pero seguramente ya iremos diseñando nuevas ofertas para las distintas disciplinas que se han sumado a la Facultad de Ingeniería y Tecnología y Equipo les deseo un buen viernes y muchas gracias por su participación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!